¿Cómo va la producción del vídeo de tu campaña de crowdfunding? Pues hoy vamos a ver tres claves para producirlo correctamente. ¿Os apetece? Pues vamos a por ello. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Baragón YouTube. Como os decía, hoy veremos tres claves para producir vuestro vídeo de campaña correctamente, basándonos en un artículo muy interesante de YouTube. Ni más ni menos YouTube, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a por ello, con ayuda de la Red de Redes. Lo primero que hacemos es irnos al artículo que os decía, donde nos destacan las claves por las cuales la gente va a YouTube a ver vídeos, ¿vale? El primero, para ayudarme a hacer cualquier cosa del hogar. En segundo lugar, para estar entretenidos. En tercer lugar, para aprender algo nuevo. En cuarto lugar, para satisfacer una curiosidad sobre algún tema en concreto. Luego vemos también, en otro orden de prioridades, para ayudarme a resolver un problema muy interesante, para ver algo único, para relajarse, para desestresarse, para, bueno, obtener inspiración o motivación sobre algo, o para mejorar algún skill, alguna capacidad nuestra, ¿de acuerdo? Bien, de todo esto, vamos a destacar tres claves que nos pueden servir para realizar nuestro vídeo de campaña. Y lo vamos a hacer con tres campañas de crowdfunding en Kickstarter, ¿de acuerdo? Que además sabéis que los vídeos en Kickstarter se suben a la propia plataforma, pero también podemos hacer la réplica en YouTube. De forma que, obteniendo un poquito vídeos que respondan a estas necesidades de la gente que busca en YouTube, vamos a obtener también mejores resultados para que la gente nos vea y pueda acabar en nuestra campaña de crowdfunding, ¿de acuerdo? Muy importante, cuando trabajemos esta estrategia en YouTube, poned, por favor, el enlace a vuestra campaña de crowdfunding, porque si no, no van a llegar a ella, ¿vale? Bien, vamos a ver la primera, que sería pillando el, digamos, el interés de estar entretenido, ¿vale? Vamos a ver este vídeo, que es Inhuman Conditions, un juego que está realmente con mucho éxito ahora mismo en Kickstarter, 220.640 dólares de momento, de un objetivo de 56.000, ¿de acuerdo? Vamos a ver el vídeo para ver cómo está trabajando este punto del entretenimiento, ¿vale? A por ello. Please remain calm. ¿Por qué would you describe that? Do not attempt to leave the room. I was stealing office supplies. This will all be over soon. Five minutes starts now. Welcome, Investigator 2, Inhuman Conditions, a five-minute interrogation game for two players. Your job is simple. Question suspects to determine whether they are humans or robots in hiding. To assist you in your work, you have been provided with a complete set of robot catalyzers. If the suspect is a human, they will be unaffected and will cooperate to the best of their ability. If the suspect is a robot, however, the image will cause a specific part of the robot brain to fail. Then, using interview prompts specifically targeted at the failing robot brain, Have you ever been to the Grand Canyon? No. Great, do me a favor. Describe it in six words. You'll attempt to determine whether the suspect is able to make conversation normally. Uh... Be careful, because some violent robots will attempt to turn the questioning towards their overriding obsession. And, once they are satisfied, Well, you know, um... Sorry, but I can't share that with you. They will kill you. If, at any point during the interview, you determine that the suspect is a robot, I'm not 100% on this. Apply the appropriate stamp to the designated portion of form VK-82-S. No, please! You're making a mistake! The suspect will then be transferred to our invasive confirmation unit for further testing. If, at the end of five minutes, you are satisfied that your suspect is human, apply the appropriate stamp to their form and release them from custody. Congratulations! Oh, where am I? Oh, no! To suspects and investigators alike, we hope you enjoy your time with the Bureau. Good luck surviving under these inhuman conditions. Hi, I'm Tommy Morangis. And I'm Corey O'Brien. And we're the co-creators of Inhuman Conditions. That's the board game you're looking at right now. We are very excited to be able to share this game with you. We've been working on it for about two years. The writing process has been very fun. But I think that the most fun part of the process has been playing the game in its various forms and just seeing the kinds of interactions that it enables. Yeah, that's true. It's unlike any other game I've ever played or worked on in terms of how it makes people interact. And the good news is there's nowhere in the whole world better to be if you wanted to back it than the page you're on right now. We really appreciate your support and we hope you'll consider backing it so that we can get you this thing we've been working on for years and like show it to you. We really want to share it with people. Anything else? I think that's it. All right. Thanks, everyone. Thanks. Bien, como veis, el vídeo pues nos pone directamente en situación y nos divierte, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y al final salen los creadores del proyecto animando a la gente a participar en la campaña, ¿vale? Muy bueno. Vamos a ver el segundo punto porque el segundo punto es para aprender algo nuevo, ¿de acuerdo? Sería la tercera clave que veis aquí en el estudio de YouTube, ¿no? Pues para aprender algo nuevo podemos irnos a esta campaña muy interesante que se llama Jurassic Block. Vamos a ver de qué va esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que hemos querido desde que vimos en el jardín de jurassic park en los 90. Después de años de sueño, laboratorio de collecting, y desafortunadamente prototipo, hemos conseguido llevar la perfecta colección a la vida en un estilo compacto de diseño que se ve muy bien en display, en la casa, en la oficina o en la escuela. ¿Dónde estamos hoy? Ya hemos hecho varios prototipos para mi familia y amigos, y estamos ahora listos para el jardín de jurassic block para ustedes. Tenemos un gran marco de fabricación en stand-by y estamos completamente confiando que vamos a deliver en tiempo. Plus, estamos ofrendiendo un gran marco de stretch goals y giveaways que hacen nuestra campaña más emocionada, incluyendo un gran magnífico magnífico que realmente te permite el diseño a la vida. Así que nos hagan en esta prehistoria y, como un especial gracias, te dará un gran marco de jurassic block en un super discounto y más antes de nadie. bien como veis es un vídeo que nos ayuda a aprender más sobre los dinosaurios así que está perfectamente bien ejecutado y además cubre esa necesidad que decíamos que tiene la gente que busca en youtube de acuerdo y vamos a por la última porque la última de ellas es muy interesante vale la vemos aquí es este punto de aquí ayudarme a solucionar un problema el 54% de las búsquedas de acuerdo como vemos aquí está buscando ayuda para solucionar un problema pues bien vamos a ver qué problema soluciona esta campaña y cómo lo transmiten en el vídeo en la u.k. everyone loves talking about the weather did you know that on any given day there's a 29 percent chance of rain which means you'd need to carry an umbrella once every three days but does your umbrella really fit your needs is your umbrella the right size is it too small to cover you has your umbrella ever turned inside out and the ribs broke is your umbrella hard to open or close when you try to use it in the rain over decades of manufacturing a brawly's goal has always been to build a better umbrella developing a better umbrella has always been our goal at a brawly why fight the wind when you can actually move with it finally a brawly has created the stonehenge the stonehenge's canopy is big enough for five adults the stonehenge has a patented vortex mechanism capable of withstanding winds of over 100 kilometers per hour no matter where the wind is coming from the stonehenge will spin away just push the one touch button and the canopy instantly closes using our patented anti-blaster system it's so easy anyone can use it the construction of the stonehenge is very durable we even added a carabiner to make the stonehenge easy to carry when you're not using it just hook it on your backpack briefcase or shopping bag you can carry the stonehenge everywhere you go there are so many disposable umbrellas being made these days but they're not as durable and they lack innovation why buy a disposable umbrella when you can buy a durable innovative umbrella that can last you a lifetime a brawly's goal is to produce a durable umbrella so we can reduce waste the stonehenge's fabric is made entirely of recycled plastic bottles the fabric is dyed in a water-free process using this process we save three liters of water per umbrella why complain about a rainy day when you can enjoy it the stonehenge makes rainy windy days fun you'll never worry that the stonehenge is too small well as you can see it is super interesting this project and is super interesting the solution that ofrecen to a problem that obviously depends on where you live you don't affect tanto pero nos afecta a todos de acuerdo la lluvia constante en determinadas épocas del año de acuerdo bien hemos visto las tres claves de tres diferentes vídeos para poder potenciar nuestros resultados en youtube y por supuesto gracias a eso potenciar nuestras campañas de acuerdo ya sabéis que cualquier duda la podemos comentar en los comentarios o bien a través de banaco.com donde encontraréis allí además de respuestas a vuestras dudas todos los tutoriales de crowdfunding todo lo relacionado con la consultoría de la consultoría que hago yo de crowdfunding y por supuesto todo el contenido también de exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium como todos los cursos online de crowdfunding de acuerdo como siempre os digo gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo